Después de 13 años, Paramount va a estrenar la segunda parte de una de las películas de terror más recordadas de los últimos años. En este caso vamos a conocer el origen de la huérfana, en una precuela a la cinta del 2009. Con este motivo, en este vídeo vamos a repasar qué ocurrió en la película para así estar preparados ante el estreno que está previsto para este viernes 19 de agosto. Así que sin más, en este vídeo te resumo la huérfana. Este matrimonio acaba de perder a su tercera hija que venía en camino. Kate tiene constantes pesadillas sobre esto y junto a su marido John intentan que todo esto afecte lo menos posible a sus otros dos hijos, el mayor Daniel y la pequeña Max. La niña tiene problemas de audición y por tanto tiene que comunicarse con su familia con el lenguaje de signos. Kate, por su parte, asiste de manera asidua a una psicóloga para tratar estas pesadillas y además para intentar superar su problema de adicción al alcohol del que ya está mucho más recuperada. En medio de la desgracia, Kate y John deciden adoptar a una niña. Para ello, el matrimonio se basta a un orfanato donde comienzan los trámites. Durante la visita, John se queda prendado de una niña aparentemente dulce y angelical que está pintando un cuadro precioso. La niña le dice que se llama Esther y enseguida conoce a Kate. Ambos se quedan maravillados con la niña y deciden que quieren adoptarla. Esta monja llamada Abigail les dice que Esther es una chica rusa que perdió a su familia entera en un incendio en el que aún no están claros los hechos. Kate y John deciden entonces adoptarla y llevarla a casa con sus otros dos hijos. La pequeña Max la recibe muy bien, pero no tanto Daniel que comienza a tener celos de ella al ver cómo sus padres se vuelcan con la chica y ya no le prestan tanta atención como antes. El matrimonio está encantado con Esther, que juega con Max y que parece ser la niña perfecta. La niña se viste de una forma un tanto extraña y siempre lleva unos lazos en las muñecas y en el cuello, algo que sorprende a Kate y hace reír a Daniel que enseguida le dice a su madre que se avergüenza de ir con ella al colegio. Durante los primeros días del colegio de Esther, los niños comienzan a meterse con ella y a hacerle bullying, algo que acaba haciendo que la niña empiece a sacar su verdadera cara y que empiece a gritar como una loca delante de todos. Un día Daniel está jugando a disparar a una diana. El niño dispara sin querer a una paloma y cuando aparece Esther le dice que la remate con una piedra ya que si no va a sufrir. Daniel se queda impactado cuando ve que su hermanastra a sangre fría agarra la piedra y golpea la paloma hasta matarla. Kate por su parte descubre una especie de diario que la niña tenía escondido. La mujer sin embargo no le da mucha importancia y trata de hacer que Esther se sienta lo más cómoda posible en la casa. La mujer, que toca el piano, le dice a Esther de enseñarla y esta encantada comienza a practicar. Además, Kate le enseña el lugar que tienen para recordar a la pequeña Jessica que no llegó a nacer. Esther incluso se emociona al recordar a la que pudo ser su hermanita pequeña. Todo un tremendo papelazo que Kate comienza a descubrir tras ser pillada por Esther teniendo sexo con su marido y tras soltarle a la niña que sabía perfectamente qué es lo que estaban haciendo, pronunciando el verbo que comienza por foo y acaba por yar. Kate trata entonces de advertirle a su marido de que algo extraño está pasando con la niña. El hombre le da cero importancia y le dice que la niña tan solo está intentando adaptarse a su nueva vida. Pero más bien lo que parece es que la niña está coladita por él. Se mete en la cama cada dos por tres con la excusa de que tiene miedo y se acerca siempre mucho más a John que a Kate. Y además tira por el tobogán a la hija de una vecina del matrimonio que está tonteando de más con John. Enseguida comienzan los problemas entre la familia. Daniel comienza a rebelarse y Kate comienza a sospechar que algo extraño está pasando con su nueva hija. Max mientras tanto permanece asustada ya que Esther se ha encargado de advertirle de que no diga nada o le hará daño a su familia. Bueno, para el resumen de la peli y para contarte que también puedes ver un montón de resúmenes de series en el otro canal de Terresumo. Porque sí, ahora mismo estás en el canal Terresumo Películas, pero si te vas a Terresumo Series encontrarás un montón de resúmenes de las series más guays del momento, como resúmenes de las temporadas de Euphoria, de Riverdale o de los Bridgerton. Así que ya sabes, pausa este vídeo unos segundos y ve corriendo al canal de series a dejar por allí tu suscripción, activando por supuesto la campanita, no te olvides, para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo vídeo. Y dicho esto, seguimos con el resumen. Tras enterarse a Kate de que la niña le ha mentido ya que observa que sabe tocar perfectamente el piano, tiene una tremenda bronca con John en la que el hombre le dice que está paranoica. Kate, que está intranquila, decide entonces llamar a la hermana Abigail para tener una charla cerca del pasado de Esther. La mujer les dice que casualmente ha descubierto que la niña está siempre cerca cuando ocurren desgracias. La niña al enterarse de que Kate y la monja están empezando a sospechar de ella, decide amenazar a Max y pedirle que le ayude para que no se la lleven de vuelta al orfanato. Esther agarra la pistola que John tiene escondida y se va junto a Max al camino por el que la monja tiene que pasar de vuelta al convento. Justo cuando el coche está pasando, Esther lanza a Max haciendo que la mujer tenga que salir del coche, algo que le da la oportunidad perfecta a la niña para golpear con un martillo a la monja hasta cargársela. Esther pide ayuda entonces a Max para sacar el cuerpo de la mujer de la carretera, no sin antes rematar a la mujer que aún estaba viva. Tras esto, Esther amenaza a Max con matar a toda su familia si cuenta algo de todo esto y le acaba abrazando, diciéndole que la quiere mucho. La niña ya vemos que está como una cabra y es cuestión de tiempo que Kate se dé cuenta de todo. El que también descubre que su hermana está loca perdida es Daniel que al vigilar a Esther y a su hermana Max acaba siendo amenazado por la niña con un cuchillo en mitad de la noche provocando que el niño se me encima. Kate y John deciden entonces ir conjuntamente a la psicóloga de Kate llevándose consigo a Esther para que pueda tratarla. Mientras que Kate se ve acorralada por la psicóloga y su marido que piensan está imaginándose cosas que no son ciertas, la niña desata toda su furia en el baño. De vuelta a casa, una compañera de la hermana Abigail llama por teléfono a Kate preguntándole si sabe algo de la monja que no ha vuelto al convento desde entonces. La policía les comunica entonces que han encontrado el coche de la mujer y a esta muerta a martillazos. Mientras esto ocurre, Esther está en su cuarto apagando y encendiendo una luz que nos deja ver que fue ella la que se cargó a su familia en el incendio. Kate decide entonces investigar un poco más el lugar del que salió la niña, mientras que esta sigue haciéndole la pelota a John y portándose delante de él como un verdadero angelito. El hombre, sabiendo lo tensas que están las cosas, le dice a la niña que puede hacerle un regalo a Kate para estar mejor. Y a la niña no se le ocurre otra cosa que cortar las flores del lugar homenaje a la hija que perdieron, haciendo que Kate se vuelva completamente loca. Es entonces cuando Esther decide tras el altercado partirse el brazo para hacerse la víctima delante de John y que éste eche la culpa a su mujer. Además, Esther decide quitarse del medio a su hermana, quitando el freno de mano del coche de Kate para que ésta quede como una mala madre delante de todo el mundo. Por suerte Max sobrevive, pero Kate queda ante John como una mala madre. Además, el hombre descubre una botella que Kate no llegó a beberse, entendiendo que su mujer está volviendo a beber. Todo esto provoca un distanciamiento entre ellos, provocando que tanto el hombre como la psicóloga piensen que Kate necesita ayuda. Kate, sin embargo, no va a dejar que la niña se salga con la suya y que acabe haciéndole daño a su familia. Por lo que tras enfrentarse a ella, decide llamar de nuevo al orfanato y también mirar en el diario que encontró, descubriendo una foto de un hombre con el que también se obsesionó como John entre las hojas del diario y además un lugar en Estonia al que decide llamar. Cuando Kate llama, le informan de que el sitio al que está llamando no es un orfanato, sino un psiquiátrico. Para ese entonces, Daniel ya ha intentado hablar con su hermana para que ésta le diga si Esther tuvo algo que ver con la muerte de la monja. La niña le dice que sí y además le dice que ha guardado el martillo en su casa del árbol. Daniel va hasta allí para tratar de encontrar la prueba con la que poder encerrar a Esther, pero la chica llega y prende fuego a la cabaña dejando a Daniel encerrado dentro. El niño no tiene más remedio que escapar por la ventana y acaba cayendo al suelo y quedándose inconsciente. Kate, que ve a través de la ventana el fuego, va corriendo a por sus hijos y justo antes de que Esther se cargue a Daniel, Max la empuja para evitarlo. Todos se van hasta el hospital muy preocupados por el estado de Daniel que casi no lo cuenta, mientras que Esther está ahí sentada escuchando como Daniel ha sobrevivido y pensando que tiene que cargárselo porque puede delatarla cuando se despierte. La niña consigue llegar hasta la habitación de Daniel, mientras que Max, que la ve, trata de avisar a su madre de lo que está pasando. Esther consigue ahogar al niño, mientras que Kate y John ven angustiados como su hijo vuelve a estar cerquísima de la muerte. Kate se vuelve loca y le pega un pedazo de hostia a la niña que la verdad, todos disfrutamos. En ese momento de caos, Kate recibe una llamada muy importante que la mujer no puede atender. Mientras que Kate es internada por un supuesto brote psiquiátrico, John se va a casa con Esther y con Max. El hombre acuesta a la pequeña, mientras que Esther en un descuido le quita los aparatos de los oídos a su hermana para que no pueda escuchar su próxima maldad. Esther comienza a quitarse esa ropa que la hace tan inocente y a quitarse los lazos descubriéndose que tiene cicatrices de autolesionarse. Mientras que John agobiado se toma unas cuantas copas, ella se pinta y se viste como una adulta y comienza a tirarle los trastos al hombre que está completamente aturdido. Cuando este se da cuenta de lo que está ocurriendo, comienza a gritarle a la niña y esta se va llorando a su cuarto. Es en ese momento cuando Kate recibe la llamada del director del psiquiátrico de Estonia que le dice ha visto la foto que Kate le mandó de Esther y se ha dado cuenta de que Esther no es una niña, sino que es una adulta de 33 años llamada Lina y que sufre una enfermedad por la que tiene aspecto de niña. El hombre le advierte de que es peligrosa y Kate va entonces lo más rápido posible para su casa. Para ese momento Esther ya tiene tanta rabia acumulada que se quita el maquillaje y unas prótesis dentales, quedando al descubierto su verdadera cara. John descubre de casualidad los dibujos que Esther ha hecho en la pared y de repente tiene clavado un cuchillo en la espalda. Esther comienza a cuchillarlo sin piedad delante de Max y en ese momento llega Kate que entra a la casa a lo grande. La mujer descubre el cuerpo de su marido y trata de buscar a Max que se ha escondido en un armario. Esther dispara a Kate y Max consigue fuera de la casa esconderse en el invernadero que la familia tiene. Cuando Kate sale al tejado ve desde el techo como Esther va a cargarse a su hija, por lo que la mujer salta encima del techo y se cae encima de Esther. Max despierta a su madre y juntas salen corriendo bosque a través para escapar de Esther que no saben si sigue viva o muerta. Durante el trayecto, Esther aparece de la nada corriendo y lanza a Kate a un enorme lago helado. Mientras que ambas se pelean, Max consigue agarrar la pistola y al dispararla, Kate y Esther caen al agua helada. La mujer lucha por sobrevivir y cuando consigue salir del agua, Esther sale tras ella diciéndole que la quiere y que es su mamá. Kate le pega un patadón en toda la cara y Esther cae a lo más profundo del lago, consiguiendo a su madre e hija sobrevivir y encontrarse con la policía. ¡Gracias!